Hoy Hoy desperté y tú no estabas Me puse a meditar Sobre errores pasados Quise encontrar la razón Para poder vivir Sin tenerte a mi lado Duele aceptar que te fuiste Y que me abandonaste Como el humo a la hoguera Duele no poder retenerte Como al último aliento Que se lleva la vida Chilatatum Hoy desperté y tú no estabas Me puse a meditar Sobre errores pasados Quise encontrar la razón Para poder vivir Sin tenerte a mi lado Hoy desperté y tú no estabas Me puse a meditar Sobre errores pasados Quise encontrar la razón Para poder vivir Sin tenerte a mi lado Duele aceptar que te fuiste Y que me abandonaste Como el humo a la hoguera Duele no poder retenerte Como el último aliento Que se lleva la vida Hoy desperté y tú no estabas Me puse a meditar Me puse a meditar Sobre errores pasados Quise encontrar la razón Para poder vivir Sin tenerte a mi lado Duele aceptar que te fuiste Y que me abandonaste Como el humo a la hoguera Duele no poder retenerte Duele tenerte Como el último aliento Que se lleva la vida Duele aceptar que te fuiste Y que me abandonaste Como el humo a la hoguera Duele Eh, 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 eh Gracias por ver el video.